Súbeme la radio Sunshine in the rain In the mud is the pain Tráeme el alcohol Depan me out like stain Yeah, yeah Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Pero hoy vamos a juntar la luna y el sol I wanted you forever Don't act like you don't feel it I should've loved you better But I still can't believe it It's killing me that you're gone How the hell do I move on I'm drinking from this bottle Cause I can take it over Alright then girl, yo White fall, I'm always a feeler Baby girl, come and look me, I'll see you Face, remember the days when We were blazing, everything was amazing Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol My body on your body My heart against your heart But when I go to touch you I just wake up in the dark You gotta know that I miss you You gotta know that I miss you I can never forget you Girl, I know I gotta live But I wish that I was with you Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Traeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Tell you this, make your body turn twist Make your reminisce Make your reminisce Baby girl, cause you know something you never miss Know you gone from my life and your pennies this How me and you turn into enemies Sometimes I'm alive, bear memories To get you back in my heart, that's where it is I say it is, baby girl, you a train of the energies Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Sunshine in the rain In the mind is the pain In the mind is the pain Depart me out like stain Yeah, yeah Súbeme la radio ¡Gracias!